salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué causa el sistema inmunológico débil recordemos que el sistema inmunológico también puede verse debilitado por el consumo de tabaquismo el alcoholismo y la mala nutrición así también por el sida ya que el sida es una infección viral adquirida que construye importantes glóbulos blancos y debilita el sistema inmunológico esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto